¡Sáquen esta furgoneta de aquí! ¿Qué pasa? Es el tío que estaba limpiando la cabina. Un momento, ¿qué dices? Te digo que es él. Sabía que ídolos a venir y quería ver en la cara de gilipollas que se los ponía. ¡Quita esa mierda de furgoneta, coño! Pero hoy no puedo. No puedes cambiar el turno. Un jueves, un jueves sí. Oye, ¿tienes dinero para ciencia? No confía en mí. ¿Qué pasa? ¿Por qué yo estoy aquí? Yo tengo un poco de este. Tengo otro guapo. Me voy a casar. ¿Por qué es tu? Sí, sí. Es por la persona. Es por la persona. ¿Estás morando? Sí. Vamos a ser vecina. Sí. ¿Quién es el más listo? ¿Quién eres? ¿Te ha gustado la adivinanza que te dejé en mi casa? Aunque tú no eres un hombre de juegos. ¿Dónde estás? Muy cerca. En el parking de una amiga tuya. ¿Quién es? Se llama así, ¿no? No voy a hacerle daño. Voy a pensar más. A mi amiga pagarle a las consecuencias. ¿Por qué coño haces esto? Lo de la medalla fue una tontería. Es absurdo. Yo no... Fue un trabajo en equipo. Yo no soy tan listo, ¿sabes? ¿Qué coño le has hecho? Yo no me gustan las dos de la tía. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Vas a ser buena? Sí. Suelta, Inés, por favor. ¡Avá! ¡Vá! 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 ¿Y ahora qué? ¿Quién ha ganado la partida? ¡No se te ocurra salir del coche! ¿Pero es que te crees que puedo? ¡No se te ocurra!